El partido sigue, 0 a 0, ahí va a ser el lateral Nicolás Rodríguez, juega hacia atrás para Hernández, ahí recibe el número 4 que ya va controlando, mete el paso en medio para May, Arrigado igualmente controla el número 24, va saliendo y abriendo por izquierda para acá, pero escalando los dos, ahí va el capitán, el envío largo por la paralela para Petales, saca la borda, complementa al Puma Rodríguez que pifiaba cuando quería sacar, Jogata Rodríguez termina reventando, poniendo esa pelota en los aires del parque central, y atención que va saliendo Franco Fagundes en mitad de cancha, y abre por derecha para Zabala, Atención con esto, se viene Zabala, levanta el centro, la línea grande, rebote, gol, Fagundes, gol, gol de Nacional, a los 4 minutos de esta primera parte, Franco Fagundes, das una buena llegada por derecha de Nacional por intermedio de Zabala, puso el paso en medio, la había sacado en la línea Manuela Hernández, y después el rebote, lo terminó, lo terminó por liquidar a la saga defensiva de Danubio, la mandó a guardar Franco Fagundes que solo tuvo que empujar esa pelota, décimo gol en el torneo para el futbolista tricolor, Nacional que impone presencia, y Nacional que ya le gana 1-0 a Danubio, Eugenio. Muy bien diagramada la ofensiva de Nacional, muy mal la defensa de Danubio, quedó totalmente abierta, descubierta, finalmente terminaron por no marcar a nadie, y entonces era muy fácil, uno u otro u otro la iba a meter para adentro, además Nacional no atacó en malón, eran 3 o 4 nada más, pero tocaron con tanta precisión, y Danubio estaba increíblemente tan abierto que era imposible errar ese gol. Esteban Conde se queda con esa pelota, y Manuela Hernández que revienta, va controlando arriba, el número Hermatía a la borda, el número 2, se viene ahora el tricolor, el pase va para Suárez, lo intenta Fagundes, está el segundo, gol, gol de Nacional, lo hizo Luis Suárez, tras el envío de Franco Fagundes, el pase largo del número 10 para el número 9, que controló y le pegó nomás, la mandó a guardar, Nacional, Nacional, que antes de que finalice, la primera parte, los primeros 45 minutos, se pone arriba, 2 a 0, otro gol más de Suárez, en uno de sus últimos partidos aquí en el Gran Parque Central, sexto gol en el torneo para él, Nacional 2, Danubio 0, Eugenio. Bueno, como toda película romántica, que esto es una, el fútbol, Nacional también es una película romántica, el héroe, el galán, Luis Suárez, acaba de besar a la novia, entonces, bueno, ya se puede terminar el partido tranquilamente, nadie se va a enojar, nadie se va a ofender, no es cuestión de pisar a alguien que está en el suelo, ni va a vocear, ni nada, pero, pero, jugando Suárez, jugando Suárez, era previsible, y es hasta un gusto, un placer, ver a Suárez haciendo goles en Uruguay, no es para cualquiera.